Saludos cordiales mis amados hermanos y mis amadas hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda su hermano Natanael Baloyes y como siempre estoy muy feliz, me siento privilegiado de poder compartir con ustedes el mensaje del repaso de la lección de la Escuela Sabática en la versión de los comentarios de la hermana Elena de Juay. Comentarios del Espíritu de Profecía para complementar el estudio de la lección. Hoy vamos a estudiar la lección número 7. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la vida. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por tanto amor. Dirígenos en este estudio, te lo suplicamos, y ayúdanos a poner en práctica tu santa luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Lección para el día sábado. Este relato contiene las lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel. Pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento. La ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que regresó al Señor. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación, en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. El amor de Dios es algo más que una simple negación. Es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros. Si el amor de Cristo mora en nosotros, no sólo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor de toda manera posible. Cuando alguien profesa seguir a Dios y perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano, y para reconciliarse con Dios, debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos. Pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios, recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad, e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él, y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? ¿Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? El discurso maestro de Jesucristo, p. 53 Domingo 8 de agosto, Enfrentar el pasado Habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto, diez de los hijos de Jacob se trasladaron allá para comprar granos. Al llegar, los llevaron a ver al virrey, y juntamente con otros solicitantes se presentaron ante el gobernador de la tierra, e inclinaronse a él rostro en tierra. Génesis 42 al 50 Al ver a sus hermanos inclinándose y saludándole con reverencias, José recordó sus sueños, y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Su mirada penetrante al examinar el grupo, descubrió que Benjamín no estaba entre ellos. ¿Habría sido él también víctima de la traicionera crueldad de aquellos hombres rudos? Decidió entonces averiguar la verdad. Les dijo que eran espías, y que para haberlo descubierto, o las partes débiles o vulnerables de Egipto, habían ido hasta allí. José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos, y también quería obtener alguna información respecto a su hogar. No obstante, sabía muy bien cuán engañosas podían ser las declaraciones que ellos hicieran. Patriarcas y profetas, página 225 y 226 En vez de encontrar faltas en otros, examinémonos a nosotros mismos. La pregunta de cada uno de nosotros debería ser, ¿es recto mi corazón delante de Dios? ¿Glorificará a mi Padre celestial este proceder? Si habéis fomentado un mal espíritu, desterradlo del alma. Vuestro deber es desarraigar del corazón todo lo que contamine. Debiera arrancarse cada raíz de amargura, para que otros no se contaminen con su perniciosa influencia. No permitáis que quede en el terreno del corazón ninguna planta venenosa. Arrancadla esta misma hora, y plantad en su lugar la planta del amor. Entronícese a Jesús en el alma. Cristo es nuestro ejemplo. Él fue haciendo bienes. Vivió para bendecir a otros. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones, y se nos ordena que sigamos sus pisadas. Matutina a fin de conocerle, capítulo del miércoles 30 de junio, titulado, Edificándoos los unos a los otros. Últimos dos párrafos. Dios no quiere que nos coloquemos en el tribunal y nos juzguemos unos a otros. Cuando vemos errores en otros, recordemos que tenemos faltas más graves, quizá a la vista de Dios, que la falta que condenamos en nuestro hermano. En vez de publicar sus defectos, pedid a Dios que lo bendiga y ayudadlo a vencer su error. Cristo aprobará este espíritu y proceder, y abrirá el camino para que habléis una palabra de sabiduría que fortalecerá y ayudará al que es débil en la fe. La tarea de la edificación mutua en la santísima fe es una obra bendita. Pero la tarea de derribar es una obra llena de amargura y dolor. Cristo se identifica a sí mismo con sus hijos dolientes, pues dice, en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Cada corazón tiene sus propios dolores y desengaños, y debemos procurar aliviarnos mutuamente las cargas, manifestando el amor de Jesús a los que nos rodean. Si nuestra conversación fuera sobre el cielo y las cosas celestiales, pronto las malas conversaciones dejarían de atraernos. Matutina, Dios nos cuida, capítulo del 15 de mayo. Edificándoos los unos a los otros, primeros párrafos. Lunes 9 de agosto. Preparación del terreno. Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien, por envidia, habían querido asesinar y a quien por fin habían vendido como esclavo. Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Sin embargo, habían participado en el cumplimiento de esos sueños y ahora estaban por completo en su poder, y sin duda alguna, él se vengaría del daño que había sufrido. Eso pensaban ellos, pero no era cierto. Viendo su confusión, José les dijo amablemente, Llegaos ahora a mí. Y cuando se acercaron a él, prosiguió, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y de reducir la amargura de su remordimiento. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Confesaron humildemente su pecado, y le pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad y remordimiento, y ahora se regocijaron de que José estuviera vivo. Patriarcas y profetas, p. 233 y 234. Aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de gobernante de toda la tierra, no se olvidó del Señor. Sabía que era extranjero en tierra extraña, que estaba separado de su padre y de sus hermanos que a menudo lo habían entristecido, pero creía firmemente que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupara un puesto importante. A la par que dependía de Dios constantemente, cumplía con fidelidad los deberes de su cargo como gobernador de la tierra de Egipto. José caminó con Dios. No permitió que se lo desviara de la senda de la justicia para desobedecer la ley de Dios, ni con halagos, ni con amenazas. Su dominio propio y su paciencia en la adversidad y su inalterable fidelidad han quedado registrados para beneficio de todos los que habrían de vivir más tarde sobre la tierra. Cuando sus hermanos reconocieron su pecado en su presencia, los perdonó ampliamente y manifestó mediante sus actos generosos y amantes, que no albergaba resentimiento por la forma cruel como lo habían tratado previamente. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. Ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelvan a él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino humana. Qué grande mensaje. El deseado de todas las gentes. Página 521 y 522. Martes, 10 de agosto. ¿Perdonar y olvidar? Pedro había venido a Cristo con la pregunta, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete. Los rabinos limitaban a tres las ofensas perdonables. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a siete. El número que significa perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No hasta siete, dijo él, más aún, setenta veces siete. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. En una parábola, narró el trato de un rey con los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta que debía a su señor la inmensa suma de diez mil talentos. No tenía nada con qué pagar, y de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que pudiese hacer el pago. Pero el hombre aterrorizado cayó a sus pies y le suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor movido a misericordia de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo. Revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Cedió a sí mismo por nuestros pecados, y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. Él dice, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. El pecado ha de ser llamado por su propio nombre, y ha de ser presentado claramente delante del que lo comete. En sus instrucciones a Timoteo, Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a Tito, escribe, hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores. Repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Si tu hermano pecare contra ti, dijo Cristo, ve y redargúllele, entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No debieran presentarse delante de los que no temen a Dios. Si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a los incrédulos en un tribunal de justicia. Siga las instrucciones que ha dado Cristo. En vez de tratar de vengarse, trate de salvar a su hermano. Dios guardará los intereses de los que le aman y temen. Y con confianza podemos encomendar nuestro caso a aquel que juzga rectamente. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 194. Miércoles 11 de agosto. ¿Cómo ponerlo en práctica? La Cruz del Calvario nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el mejor en todo. Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos, podemos aprender lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos a aquel a cuya sola palabra acudirían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en un objeto de diversión y burla, de injurias y odio. Él mismo se entrega como un sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado no amenaza. Cuando se lo acusa falsamente, no abre su boca. En la cruz ora por sus asesinos. Al morir, paga un precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los pecados del hombre. Y esta víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Su trono existe desde la eternidad y su reino no tendrá fin. Matutina exaltada Jesús. Página 227. Quisiera recordar mi hermano la inmensa deuda que tiene con el Señor y cuánto necesita de su perdón, su piedad y su amor. Recordará que, si no perdona la ofensa de su hermano, tampoco su Padre Celestial le perdonará las suyas. ¿Empleará su capacidad en hacer todo lo que esté a su alcance para reconciliarse con el hermano? Escríbale como a un hermano. Derribe toda barrera y no permita que haya diferencias entre ustedes. Amense como hermanos. Sean piadosos y corteses. Le receto el amor de Cristo para que lo tome en grandes dosis. Esto producirá un gran cambio porque tiene maravillosas propiedades curativas. ¿No cree usted que todo el cielo lo mirará complacido si abre su corazón al compasivo amor de Cristo? El pastor A. meditará continuamente sobre este asunto y lo mismo hará usted mientras duren estas diferencias y ambos las cultiven. En cambio, extraigan toda raíz de amargura y sepultenlas. Es posible que usted tenga opiniones erróneas con respecto a los verdaderos motivos del pastor A. Y además, usted puede pensar, decir y sentir más de lo que debería sentir hasta llegar a entender mal a su hermano. Satanás se sentirá sumamente complacido si ustedes albergan un espíritu implacable en lugar de unirse en armonía. En cambio, Jesús, que tiene en gran estima al hombre, se siente herido cuando ve divisiones entre los hermanos. Jesús, quisiera que todos siguiéramos el ejemplo que Jesús nos dio en su vida. No vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos. Usó su poder para bendecir, nunca para herir. Sus palabras, sus acciones y su obra estaban llenas de ternura divina. Nada podía perturbar su inmensa paciencia, ni instigarlo a vengarse. Matutina cada día con Dios, capítulo 22 de abril, titulado Receta para lograr la unidad. Jueves 12 de agosto, ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Sacado de una mazmorra, siervo de cautivos. Donde fue víctima de la ingratitud y de la malicia, José se manifestó fiel al Dios del cielo. Todo Egipto se asombró de la sabiduría del hombre a quien Dios instruyera. Faraón lo puso por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Sacado de una mazmorra, siervo de cautivos donde fue víctima de la ingratitud y la malicia, José se manifestó fiel al Dios del cielo. No sólo para el reino de Egipto, sino para todas las naciones relacionadas con ese poderoso reino, se manifestó Dios por medio de José. Quiso hacerle portaluz para todos los pueblos, y le colocó en el segundo puesto del trono, en el mayor imperio del mundo, a fin de que la iluminación celestial pudiese extenderse lejos y cerca. Por su sabiduría y justicia, por la pureza y benevolencia de su vida diaria, por su devoción a los intereses de la gente, y eso que era una nación de idólatras, José fue representante de Cristo. En su benefactor, al que todo Egipto se volvió con gratitud y alabanza, ese pueblo pagano, y por su medio todas las naciones con las cuales estaba relacionado, había de contemplar el amor de su Creador y Redentor. Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo El designio de Dios para nuestros sanatorios. Párrafos 2 y 3, capítulo 46. El corazón donde reina el amor será guiado a una conducta suave, cortés y compasiva hacia los demás, ya sea que nos gusten o no, ya sea que nos respeten o nos traten mal. La devoción que Dios requiere se revela en el amor sincero por las almas por las que Cristo dio su vida. Cuando Cristo vive en el corazón, se manifestará por el amor que prescribe a sus discípulos. Sus hijos verdaderos preferirán a los demás antes que a sí mismos. No buscan la porción más grande en ningún lugar ni momento porque no consideran que sus talentos sean superiores a los de sus hermanos. Cuando este es el caso, se mostrará la señal mediante una revelación del amor que Cristo manifestó por las almas de los hombres. Un amor abnegado, genuino, que preferiría el bienestar de los demás antes que el propio. Presente en el amor de Jesús a los que no conocen la verdad, y ésta obrará como la levadura en la transformación del carácter. Dios quiere que sus hijos comprendan que para glorificarlo deben dar su afecto a aquellos que más lo necesitan. No debe manifestarse egoísmo en la mirada, en las palabras o en los hechos, cuando se trata con aquellos que pertenecen a la misma preciosa fe, aunque sean encumbrados o humildes, ricos o pobres. El amor que concede palabras bondadosas solamente a unos pocos, mientras a otros se los trata con frialdad e indiferencia, no es amor, sino egoísmo, y de ninguna manera obrará para el bien de las almas o para la gloria de Dios. Nuestro amor no debe reservarse para unos pocos y descuidar a otros. Romped la botella y la fragancia llenará la casa. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, capítulo 26, amor fraternal, párrafo 5 al 7. Hay quienes desean tener un poder soberano y que necesitan la santificación de la obediencia. Dios provoca un cambio en sus vidas. Tal vez coloca delante de ellos deberes que no habrían escogido. Si están dispuestos a ser guiados por él, les dará gracia y fortaleza para realizar esos deberes con espíritu de sometimiento y utilidad. De esa manera están siendo capacitados para ocupar lugares donde sus habilidades, bien organizadas, realicen un gran servicio. A veces Dios los prepara dándoles decepciones y aparente fracaso. Tiene el propósito de que aprendan a dominar la dificultad. Los inspira con una determinación de hacer que cada fracaso aparente resulte en éxito. Matutina en los lugares celestiales, capítulo del 10 de agosto, gozo de vivir, último párrafo. Gracias hermano y hermana por quedarte hasta el final de este largo vídeo, pero de seguro ha sido de gran provecho para tu vida espiritual como lo ha sido para la mía. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado, exaltado y alabado por siempre. Oh Señor te damos gracias por esta gran historia, la historia de tu hijo José. Él no se rindió, ni siquiera en la mayor injusticia cometida contra su juventud. Y siendo un joven solitario en Egipto, decidió ser valiente, decidió ser fiel por amor a ti. Gracias por darnos esta lección. Ayúdanos a tomar esta misma resolución, ser fieles, ser honestos, ser leales a tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje. Responde, oh Señor, cada una de sus oraciones, de sus clamores. Si están enfermos, si es tu voluntad, sánalos, tanto espiritual como físicamente. Abrázalos con tu gran misericordia. Rodéalos y llénalos con tu Espíritu Santo. Y salva, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. Permítenos ser luces o grandes testimonios de tu amor para ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.